¡Hola! La colección de buzos de Lolo Igual sí chicos, fuera de juego Acá separé un par de buzos De los que más me gustan Y nada, se los quería mostrar porque los uso todo el tiempo Y como yo soy re friolenta Me compré buzos que son enormes, que me quedan enormes Entonces me encanta Y dije bueno, se los voy a mostrar porque muchos me dicen Ay que lindos buzos tenés mostrándolos Entonces yo bueno, listo, voy a hacer un video de eso Si a ustedes les gusta, a mí también chicos Así que nada, vamos a comenzar con este videito Ok gente, viene un avisito antes de que tengan todo el videito Y es que voy a subir todos los martes y viernes A las 7 y cuarto de la tarde Videitos, así que los voy a estar esperando todos esos días Y nada, vayan suscribiéndose Y activando la campanita porque Voy a estar subiendo todos esos días, me lo propuse La verdad estoy súper feliz de esos horarios Y esos días, porque nada Me hace feliz y los voy a estar esperando a todos Para que comenten, para que rompan A comentarios, para que llenen de likes Y nada, los amo muchísimo y compartan este videito Así todos se enteran de que martes y viernes Voy a estar subiendo videitos Igual lo voy a ir avisando en todos los videos Así se acuerdan y están atentís Y nada, ahora sí los dejo con el video Los amo Bueno gente, ya estamos acá preparaditos para mostrárselos Nada, yo les quiero decir que Si serían mi novio o novia Serían re afortunados porque se los prestaría todo el tiempo Pero troleado, ya tengo novio Así que ustedes no son los afortunados No, igual se los voy a prestar a ustedes Si quieren vienen a casitas en fila Y yo les presto uno a cada uno ¡Ah, qué tirada! Bueno gente, ahora sí vamos a comenzar Yo les cuento a qué viene este video Es mostrarles mis buzos, ya se los conté antes Y nada, les quería contar que yo cuando entro a un local Me pierdo Veo buzos grandes y quiero todo No me importa el color que sea No me importa si es de hombre o mujer Porque para mí está malísimo que se paren la ropa De hombre y mujer Porque no, 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 no se hace eso Yo si quiero usar ropa de hombre La voy a usar porque también es de mujer No, pero bueno Fuera de joda Yo entro a un local Veo un buzo grande y lo quiero Porque me encantan Entonces, no sé Siempre pido buzos grandes y me regalan Era re fácil la hacha ahora No, pero fuera de joda Me encanta todo Así que les voy a estar mostrando Y nada, se los voy a mostrar Cómo quedan puestos Por si alguien los quiere No, pero bueno Vamos a comenzar Con mi querido favorito buzo Que es este Y este buzo lo amo Con mi vida Lo amo Y es este buzo naranja No sé Es re fachero, boludo Miren, tipo Es así Na, 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 na Es buenísimo Y nada Este lo compré acá Mariloche Tipo Fui a una tienda Y lo vi Dije lo quiero Y me encantó Me enamoré del buzo Y es mi buzo favorito Es hermosísimo Y nada Este y el que tengo puesto Son mis favoritos Y lo pueden notar Porque los uso siempre Si ven mis historias de Instagram Estoy siempre con los dos mismos buzos Pero no es de sucia, eh No es de sucia No, mentira Si no me lo saco No, pero bueno Es así Y me queda enorme Entonces me encanta Entonces es re facherito Además el color naranja Piola Me encanta Buenísimo Bueno Seguimos Lo único malo de este buzo Es que Es que no combina mucho Yo me quiero poner un pantalón No sé Verde Y no sé si queda bien con esto Bueno, no sé Capaz que a fachero Pero no sé Medio difícil de combinar ¿Vieron? Después seguimos con uno Que me encanta Que me llegó el otro día Que me lo regalaron Es este buzardo Van No, miren lo que es Tipo, este buzo es así Y nada Me encanta Me encantó Me encantó Mi color favorito es el azul Para el que no sabía Entonces me encantó este buzo Dice acá Rusty No, bueno Tiene ahí cosito Es cerrado Y atrás dice también esto Y nada Me encanta Es hermosísimo Este nunca lo usé todavía Pero porque me llevó Hace re poquito Pero me re gusta Me encantó Me encantó Y me encantó Y nada Yo quiero contarles Que debido a todo esto Que me encantan los buzos grandes Saqué mi merch Mis buzos Y no Los amo con mi vida Boludo Por favor vayan a la cuenta M&L Wearing Style Que es buenísimo Y pueden comprar De mis buzos Que son espectaculares Son súper calentitos Y no son hermosos Así que nada Ya saben Pueden ir a chusmear ahí Pero nada Eso justo Esos buzos No los traje No los traje Pero bueno Ya los habrán visto Porque también los uso Todo el tiempo En mis historias de Instagram Que me pueden ir a seguir En Instagram Que estoy súper activa Los uso siempre Así que vayan Y van a ver mis historias Que los tengo siempre Pero bueno Seguimos Después de este buzo Vamos a seguir con uno Que me encanta También es súper fachero Me encantan todos Porque todos los buzos Que están acá Los re uso siempre Bueno Es este Este buzo negro Que es rojo Uno de mis colores favoritos También es el rojo Miren No me pueden decir Que no es fachero Este buzo Es súper piola Me encanta Es tipo negro Atrás tiene el rojo Y tiene capucha Es cerrado Es muy lindo Muy facherito Y queda súper lindo puesto Me encanta Me encantó Muy fachero Después vamos a continuar Con esto Que este bucito Es como más una camperita No sé Es como No una rompevientos Porque no es una rompevientos Pero si tiene telita así O sea Lo puedes notar Es como una telita Deslizante No pero bueno Muy muy buen buzo Porque tiene rojo Y blanquito Y negro Y también abriga Sí Me reabriga Pero no es como los otros Y después bueno Vamos a continuar Con un buzo Que también me llegó La otra vez Que es este Que me encantó El color Fascinada Porque no es rojo Y tampoco es rosa Es como un salmoncito No sé cómo decirlo Pero es muy fachero También es adidas Y amo adidas Me encanta adidas Ah alta promo La hacía No no mentira No compre ni adidas No me hace promo Chicos No pero bueno Fuera de joda Me encantó Y es súper fachero También O sea Todos los buzos Que les estoy mostrando Me encantan Ya lo pudieron notar Pero bueno Nada Es calentito No sé Me re gusta Tampoco lo usé igual Tampoco lo usé Todavía no me lo habrán visto Porque no lo usé Me llegó el otro día Un buzo Me enamoré Y dije No man Me caso Me caso Tipo Casate conmigo Miren lo que es Este buzardo Me encanta Además tipo Es como grisecito Me encanta el color gris Y tiene las reflex Que son estas Que cuando No 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 Queda épico a la noche O no sé cuando se usan las reflex Pero queda bien cuando se usan las reflex Nada Después acá dice No gender Que es de la línea de buddies Y nada Me encanta Y además Trae una Playlist de Spotify Así que yo estoy aburrida Me escaneo el codito Y me sale música Así que me encantó Y nada Es muy lindo También tiene Como toques fluos En algunas partes No Es muy fachero Y muy calentito La verdad que me vino Perfecto para el invierno Y me re gustó Y para el verano También lo voy a usar Porque no sé Lo traigo a la plaza Con ese buzo Después vamos a seguir Con un buzo muy famoso Mío Y lo usa toda mi familia En realidad no es mío Es de mi papá Pero se lo chorié Y ahora lo usamos todos No literalmente No hay alguien Que no lo haya usado Hasta lo usa Sofi Sofi es mi mejor amiga Lo usa siempre Porque también le encanta Pasó por toda Por todo Bariloche Habrá pasado este buzo Fuera de joda Uy se me salió el arito Y además es de mi papá Entonces hay veces Que vienen mis amigas Y me lo chorean Y yo no sé cómo decirles Che No es mío Es mi papá Sácatelo Y bueno Porque de Sofi no me jode Pero no sé A veces vienen mis amigas Y para irnos a comer A la otra casa Porque para el que no sabía Yo vivo sola Mis papás viven en otra casa Nada Nos tenemos que ir a la casa de ellos Y tipo Se ponen el buzo mío Porque tienen frío Y yo tipo Sácatelo Que mi papá te desconoce hoy Me mata No mentira Mentira No es así Pero bueno Es este buzo Que es súper fachero Y miren ¿Quién fue el último que lo usó? Mi hermano Había una remera de él adentro ¿Qué carajo boludo? Si no está bien No lo lavo chicos No pero bueno Ay el arito Se me cayó el arito Me olvidé de ponerle las bolitas Que lo cierran Perdonen Bueno Nada Es este buzo Que Manten que me pongo el arito Bueno Es este buzo Que es el Levi's Que me encanta Y lo uso siempre Porque es súper lindo Y no sé Es mi amor platónico ¿Ah qué decía? No pero es muy lindo Muy facherito Y me encantó No lo puedo escribir En más palabras Porque ya saben Todo lo que amo este buzo Y nada chicos Después vamos a seguir con Las camperas estas Que son rompevientos Son de mi hermano Pero las uso más yo que él Porque él no las usa Así que nada Son estas dos camperitas rompevientos Y después hay una más Que es buenísima Que es esta ¡Oh! Bueno Estas tres camperas Son de mi hermano Pero las uso más yo que él Pueden verlo en mi Instagram Que me saqué fotitos Con las tres camperas Y son muy facheras Y nada Son rompevientos Las compramos en No sé dónde Pero bueno Son facheras Y nada Esta es mi favorita Porque tiene todos los colores Y me encanta Me encanta Estoy enamorada De esta campera Y nada Y por último Y por último Por fin Chicos Es este buzo rojo Y tiene azul Que es re fachero La combinación rojo y azul Me encantan Y nada También es con cierre Este buzo me encanta Porque yo lo uso abierto Se me ve el outfit hermoso Y el bucito le da la facha ¿Entienden? Pero bueno gente Ahí ya pudieron ver Todos mis amores Que son estos buzos Prácticamente yo me los chapo Porque no chapo Como hace ayer Porque me chapea el buzo ¡Ah! No entendía nada Bueno gente No, fuera de joda Espero les haya gustado el video La verdad que yo todos estos buzos los amo Y nada Si quieren que haga algún Haul de ropa Tipo Ropa que me haya llegado nueva En estos días Los hago si quieren Porque yo veo que a ustedes Les encantan los videos de ropa Este video lo está editando Nachito Y me va a empezar a editar todos los videos Así que vayan a seguirlo Que es un genio Y pásense por sus redes Porque la verdad que hace videar dos Y literalmente vayan a su YouTube Y lo van a poder comprobar con sus propios ojos Se van a cagar de risa Y le dan al click Suscribirse Activan la campanita Si no se pierden ninguno de sus videos Una joyita boludo Vayan Me tienen que hacer caso Y lo van a seguir A su Instagram A su Twitch Que hace streams también a la noche A veces hace streams conmigo Que son un cago de risa Y si no los hace conmigo también Únanse que se van a estallar Es un genio Amigo te amo Gracias por bancar mis boludeces Y editarme todos los videos Nada Te amo muchísimo Y bueno Vayan a seguirlo No se olviden Y bueno A mí también sigan en mis redes sociales Suscríbanse Activen la campanita Así no se pierdan ninguno de mis videos Y si abriste este video Fue porque te interesó Y te va a interesar Todo lo demás Así que suscríbete No olvides A mí en todas mis redes sociales Que nos están presentando Al final del video Y nos vemos En el próximo Los amo Chau Corta Chau ¡Gracias!